¡Requipo! 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 ¿C composizามó? ¡Requipo! 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 No estoy con un duro estado, me enamoré. No estamos eso, no estamos. No estamos eso. No estamos, no estamos. No estamos, no estamos. No estamos, no estamos. Pero que, espero que ahora sí nos acuerden. Vamos a defender al de la justicia que estamos. Saliste de ahí, no nos acuerdan. No, no estamos. A ver, ¿qué estás a los partidos? A ver.